Saludos, buscadores de la verdad. Bienvenidos a la ciencia del energismo, el espacio donde exploramos los misterios del universo a través de la gnosis pura, dentro de sí mismos. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la logia blanca, de quienes estamos obsequiando sus libros a quienes los pidan en los comentarios. Pero no solo eso, a todo estudiante del energismo que nos escriba por correo electrónico, solicitándolo, le enviaremos totalmente gratuito este audio con la práctica del desdoblamiento astral guiado, para que pueda utilizarse siempre, guardarlo en el celular y en cualquier dispositivo. Hoy nos sumergiremos en una experiencia única, el desdoblamiento astral guiado con el poderoso mantra faraón, las palabras mágicas con las que el mismísimo maestro Jesucristo se desdoblaba. La sílaba FA corresponde a los átomos solares, RA a los átomos lunares, ON al fuego flamígero que asciende por el canal central, las 33 vértebras de la columna vertebral. Es necesario aprender a pulsar estos sostenidos y bemoles con el poderoso mantra faraón para salir en cuerpo astral consciente y positivamente. Con el mantra de estos sostenidos y bemoles podemos salir en astral. En Egipto antiguo, cuando el iniciado recibía las alas ígneas, era condecorado en el templo con un par de alas que se fijaban en la túnica a la altura del corazón. Cuando Jesús de Nazaret abrió sus alas ígneas, fue condecorado personalmente por el faraón de Egipto. La posición en que se acostaba Jesús para salir en astral era como la del chacmol, que consiste en ubicar la cabeza bien baja sin almohadas, las plantas de los pies sobre la cama, las piernas dobladas y las rodillas levantadas. Así, el gran hierofante se adormecía tocando su lira maravillosa de la espina dorsal. Todo el mantra faraón se divide en tres sílabas así, fa-ra-on. On viene a recordarnos el mantra OM de la india, solo que en este caso, en vez de llevar la consonante M, lleva la consonante N, ON. En general, podemos darle al mantra faraón toda la entonación con el gran fa que resuena en todo lo creado. El mantra faraón es una herramienta poderosa utilizada en la tradición gnóstica para facilitar el desdoblamiento astral. Farraón no es solo una palabra, es un código sonoro que abre las puertas a las dimensiones superiores. Antes de sumergirnos en la práctica, es esencial entender qué significa el desdoblamiento astral. En la gnosis se considera una experiencia fuera del cuerpo, donde el embrión de alma que tenemos se separa temporalmente del cuerpo físico, permitiéndonos explorar otras dimensiones y expandir nuestra conciencia. Es menester estar en un estado mental receptivo y relajado. Igualmente, es necesario realizar las conjuraciones de Belilín y del círculo mágico para estar debidamente protegidos de las fuerzas del mal. Vamos a seguir paso a paso. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo, donde no serás interrumpido. Acuéstate boca arriba. Cierra los ojos y respira profundamente para liberar tensiones. Pronunciemos la conjuración de Belilín, visualizando cada palabra irradiando una luz dorada y cálida, o un fuego mágico que desciende sobre ustedes, envolviéndolos completamente. Esta luz actuará como una protección, asegurando que su experiencia sea guiada por energías positivas y elevadas. Sientan cómo esta luz disuelve cualquier resistencia y les brinda seguridad. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego y te suplico humildemente si es tu voluntad, Le ordenes a mi intercesor elemental que salga de mi cuerpo físico y trace un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre y protegido de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Visualizamos como un ángel pequeño sale de nuestra coronilla y traza el círculo mágico mientras pronunciamos el mantra S así. El círculo es trazado de izquierda a derecha en pro de las manecillas del reloj, comenzando desde el frente. Ahora, hagamos una súplica a nuestro Yo Soy para recibir asistencia. Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre mía, Señora mía, Diosa mía, Tú que eres mi verdadero ser, mi verdadero Dios interno, a Ti te invoco con todas las fuerzas de mi alma para que me asistas en este desdoblamiento astral consciente. Comencemos tomando conciencia de nuestro cuerpo. Sientan cada parte, desde los pies hasta la cabeza. Inhalen profundamente y al exhalar, liberen cualquier tensión acumulada. Repitan este proceso tres veces para relajar completamente su cuerpo. Inhalan y exhalan profundamente, lentamente. Inhalan y exhalan. Repitamos este proceso tres veces para relajar completamente el cuerpo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Sentimos que se relaja el cuerpo físico. Es necesario acostarse boca arriba, visualizando cada parte del cuerpo, relajándolo desde los pies hasta la cabeza. Visualizamos como un grupo de enanitos numerosos comienzan a salir en cada parte del cuerpo que imaginamos y son de color verde fluorescente. Todos en su conjunto van formando una luz verde fluorescente intensa que relaja, que es cálida y que adormece el cuerpo. Debemos pasarla desde el pie derecho hasta completar toda la pierna derecha. Imaginar. Imaginar es ver y crear. Igualmente, hacemos con el pie izquierdo y la pierna izquierda. Enseguida los brazos, comenzando por la mano derecha y el brazo derecho. Posteriormente, la mano izquierda y el brazo izquierdo. Pasamos a proyectar la luz verde de los enanitos que salen de la cadera y espalda, tronco, cuello y cabeza. Hasta que todo el cuerpo quede iluminado de la luz verde fluorescente de los millones de gnomos y enanitos, pigmeos, que viven en la piel. Ahora, nos concentramos en el entrecejo, en medio de las dos cejas, y al mismo tiempo, vamos a recitar el mantra poderoso que nos llevará al mundo astral, a la quinta dimensión. Relajad vuestros músculos. ¿Ya están relajados? Cerrad vuestros ojos. Adormeceos. Vocalizad ahora el mantra faraón. Ese mantra es maravilloso para salir en cuerpo astral. Vocalizad así. Facalizad así. Roar. Pr. Roar. O. 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 Un. 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 Suavemente, comencemos a entonar el mantra faraón en voz baja. Fa, ra, o, n. Sientan la vibración de cada sílaba resonando en su ser. Permítanse sincronizar su energía con esta frecuencia cósmica. Repitan el mantra varias veces, sumergiéndose cada vez más en su sonido. Siente como tu cuerpo se vuelve ligero, flotando hacia arriba. Ahora, en este estado de relajación profunda, siente como tu cuerpo se vuelve ligero. Siéntete ser espíritu, no un cuerpo. La vibración del mantra faraón será tu guía en este viaje. Deja que la vibración del mantra te guíe a través de diferentes dimensiones. Aconsejamos vocalizar mentalmente. Ahora, vocaliza mentalmente. El discípulo debe adormecerse cantando este mantra y con la imaginación y la voluntad concentradas en las pirámides de Egipto. Se necesita ejercicio y mucha paciencia. Además, voy a darte otro consejo. Levanta tus rodillas. Oye bien hermano, tus rodillas. Quiero decirte que dobles las piernas. Apoya las plantas de los pies sobre la cama. Claro, al hacer esa operación, las rodillas quedan levantadas verticalmente. Repetid el mantra nuevamente así. Fa... Ra... O... La mente... Repetid este mantra muchísimas veces. Podéis vocalizarlo un poquito más suave. También podéis vocalizarlo mentalmente y adormeceos, conservando así las rodillas levantadas verticalmente. Adormeceos y conforme os vayáis adormeciendo, hermanos, deberéis imaginar vivamente las pirámides de Egipto. Esto no es trabajoso. Convénzase usted de que no es trabajoso. Evite toda tensión mental y adormezcase. El resultado será espléndido. Usted, envuelto en su astral, despertará ya en los mundos internos. Abandonará su cuerpo físico sin saber ni a qué hora ni cómo. Despertará así conscientemente en su astral, allá, lejos en la distancia, dentro de Egipto o en cualquier país del mundo. Una vez desdoblado, permítete explorar el plano astral. Puedes concentrarte en guías espirituales, acceder a conocimientos ocultos o simplemente experimentar la belleza de la realidad expandida. Mantente receptivo y confiado en este viaje interior. Si lo desean, pueden buscar la presencia de los maestros de la logia blanca y seres de la luz. Pregunten y estén receptivos a las respuestas que puedan recibir. Estos guías pueden ofrecer orientación y sabiduría en su viaje astral. Pueden invocar a su madre divina. Cuando sientan que ha llegado el momento de regresar, visualicen su cuerpo astral descendiendo suavemente y fusionándose con su cuerpo físico. O tan solo basta con querer volver al cuerpo físico. Y eso es todo. Volverán al instante. Agradezcan a la energía cósmica, a su yo soy y a los maestros de la logia blanca por la experiencia. A medida en que regresan al momento presente, recuerden que esta técnica esotérica guiada puede ser explorada en diferentes ocasiones. Anoten sus experiencias en un diario y compartan sus reflexiones en los comentarios. Que la luz de la Gnosis siga iluminando su camino. Hasta la próxima, queridos buscadores de la luz. Los dejamos con el mantra para que sigan concentrados en lograr el viaje astral. La luz de la luz. La luz de la luz. Fa Ra O 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